Marinador, ciudad de vacaciones, patrocina Canta con Abradelo. Cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cantar y ser feliz, cantar conmigo hará tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cantar y ser feliz. ¡Muy buen anito, Red! ¿Cómo es Teu? ¡Uy, que no vos enres, que arriba el cap de semana! ¡Cómo es Teu! ¡Sí! ¡Això está mejor! ¡Moltes gracias por acompañarnos! Bienvenidos y bienvenidas a todas y cada una de las personas y a los espectadores que están viendo Canal 7 Televalencia. Así, por la noche, todos los días, ya lo saben, un disco rayado que nos repetimos, pero es que les agrada mucho. Claro, como es a mis amigos, que son de Torrent, Torrentín, es verdad, Alfred y Martín. Escolta, ¿que he venido a ver el canal con Abradelo o qué? Sí. ¿Y anéis a escuchar las canciones? Sí. ¿Qué tal las vacances? ¡Molt bé! ¡Molt bé! Tú has fet los teos pinitos en el teatro, ¿eh? Que m'ha dit un partaleta, ¿y eso? ¿Qué has hecho? Pues he hecho de protagonista en un musical de Michael Jackson en Juniors de la Asunción y, no sé, me ha gustado bailar y eso. Ya, ya lo he visto, lo he comprovat. Hay una gente de categoría que, por ejemplo, tienen un mall de música, tienen un auditorio fantástico. Y, bueno, ahora, ¿qué pasa? Y, bueno, ahora, ¿qué pasa? Las Pipas Churruca, las Pipas Churruca, las Pipas Churruca, las Pipas de toda la vida. Digo, pues mira, fíjate tú por dónde que también las vamos a tener. Pero hoy quiero escucharos más alto que ningún otro día cuando yo os pregunto eso de, ¿quién quiere Pipas Churruca? Ah, pues ya lo vamos aprendiendo. Ha faltado el último día para que la gente lo aprenda. Pipas Churruca que ha estado con nosotros, así que todos los niños y todos los que quieran que se vayan agolpando por aquí. Porque sí, hemos repartido absolutamente de todo, pero las Pipas Churruca han estado con nosotros también aquí en Torrent. Así que Javi, que está por ahí, si lo coges Mireia, verás cómo se agolpa todo el mundo para disfrutar de Pipas Churruca. Me entra la risa porque es excepcional estos productos para ver Canta con Abra de Lo. Mientras Mireia se quede ahí, nosotros nos volvemos al escenario donde siempre están los verdaderos protagonistas. El 7º mejor día desde el escenario en la presencia de Carlos, per la pinta que portes, has de cantar molt bé, ¿no? Bueno, no ho sé, això ho dirà el jurat. Això ho dirà el jurat, però almenys la cançó que has triat, esta eufòria, té la marinera. Sí, sí, la veritat que vocalmente es complicada. I un tema de dona que encara has de tindre més tesitura més alta a la veu, ¿no? La veritat que me l'ha baixat per a poder arribar, però sí que és complicada, és complicada. Bueno, a veure què tal? Anem a passar molt bé la presència de Carlos en los primer participant de la nit. Buenas tardes. 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 I never lost a piece of art I'm eating low within my heart We're going on, 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 on We are here, we're all alone in our universe We are we, where everything's allowed when life comes first Forever and ever, together, we're sailing to infinity We're higher and higher and higher, we're waiting for infinity We're going on, 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 on Here for all we are, in everlasting peace of art I'm eating low within my heart We're going on, 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 on Forever, we're sailing to infinity We're higher and higher and waiting for infinity ¡Vamos, Torre! ¡Vamos, Torre! ¡Vamos, Torre d'Arena! ¿Por qué te agrada Marifet de Triana? M'agrada, més que Marifet de Triana, m'agrada tota la seva generació, perquè té una cobla més sentida. Autèntica, autenticitat. Sí, més autèntica. Sí, però a veure com sents, deixar cobla des de dins. Gràcies. A tú. Gràcies. 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 No sé dónde va, torre de arena, donde mi vida quise enterrar, torre de arena, que mi cariño supo labrar, noche sin luna, ríos sin agua, flores sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es deliria de él. Ay, me, 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 me. Me, 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 me. Me, me, me. Me, 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 me. Me, 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 me Ahí tenés esa carpeta, tomás las notas de los concursantes. A ver, enséñame la carpeta esa. Haces 21. Aquí vamos poniéndolas. Ahí vais apuntando todas y cada una de las cosas. Pues ojo al dato y escolten ve a Victoria, la nuestra tercera participante de la NIT, en un tema que volé que le guarden las esquinas, las espaldas en esta ocasión. Sí. Bueno, un tema poco complicado de Whitney Houston, que yo creo que es un de los clásicos de esta magnífica cantante que mai olvidaremos y en molts karaoke se canta este tema, Victoria. Siempre. ¿Por qué la elección de este tema, de esta canción? Porque esta canción la canto desde niña y me meto en una burbuja. Es un tema magnífico. Anem a involucrarnos en la burbuja de Victoria y a ver cómo te lo ha ocasión de defender. I will always love you. Gracias. ¡Vale! I'm gone on living your way I'm gone on but I know I don't think of you every step Your way And I will always love you We'll always love you You, my darling, you Let us bring memories That is all I'm taking with me And I'm wishing you joy and happiness All the four boundaries I'm wishing you love And I will always love you We'll always love you You Ooh I 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Moltísimas gracias por acompañarnos! Continúen con una auténtica estar. Le digo en Valeria, estar. Claro, también cada escuta, señores y señores, es un nombre artístico. Y así está. ¡Mol benvinguda, cariñet! Escolta, eso del estar, ¿per qué? Eres una estrella, de veridad. Sí, no sé, me gustó y lo puse. Dios, pero hay una, pero está ni tan torrento. Estrella, este ni, pues yo, una estar también, ¿no? Se parece a mí. ¡Ah, muy bien! Oye, escolta, hay una canción de Luis Fonsi que nos agroda a todos. Nunca te darás por vencida, no me daré por vencido. No, la verdad es que es una canción que me identifico mucho con ella y, no sé, me gusta mucho cantarla. Bueno, pues vos deis en la Star y en esta preciosa canción de Fonsi. ¡Multa suerte! Gracias. Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo ni sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de pocillo, marchita de buscar a una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera. Y me enseñé lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día. Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría. Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este silencio es donde hay demasiadas palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, espero acompañarnos. Ay, señores, señores. Vos tres, aboré. ¿Tienen ganas de cenar? ¿Usted ha comido? María José, ¿has comido ya? Ay, esa pancheta, ¿verdad? Pues yo me mensaría la mateisuna en trepa. Ay, sí, de gra. ¿Aquí me lo podría donar, Quique? Yo, 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 aquí, yo, aquí, yo, aquí. Y además, en la Taberna Española, Cantares, que tienen tapas a millares, que está en la Eliana. Y está deliciosa. Bueno, estoy ahora aquí con la mamá y con unas amigas de la siguiente participante. ¿Usted es? La madre del artista. Muy bien, eso ya lo he dicho yo. ¿Cómo se llama? La supermadre del artista. La supermadre. ¿Y de nombres? Carla Juárez. Muy bien, ¿y vosotras? Yo soy Lidia Soto. Y yo Nat, y Sonia. Las amigas. ¿Qué tal en casa? ¿Canta mucho? Pues sí, de día y de noche. Ahora les canta con Abradelo, ¿eh? Pues sí, la sigue mucho, la sigue desde siempre. Bueno, pues un aplauso desde aquí, desde las amigas y unas palabras de ánimo. Pues mucha suerte, Carla, te lo mereces. Te queremos. Venga, ese aplauso y suerte al escenario. Encanta con Abradelo. La madre, todo el ánimo y suporte de esta joveneta, Carla Juárez, que es una experta ahí en los escenarios, ¿eh? Yo te he visto alguna vuelta con una otra, fent teatro, cantando, en molts bolos o galas, ¿no, Carla? Pues poco a poco, pues sí, voy actuando en cositas pequeñas, pero bueno, para que me oiga la gente, pues poquito a poco. Pero esta noche, una canción gran. Bastante grande, la verdad, esta canción. Pero tú no, una gran, pero una otra gran, de Cristina Aguilera. Something's got a hold on me. El escenario es tu, molta suerte. Gracias. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, yeah. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything above me stays through how it ends. A step or a step, I got a friend to walk, huh. I even saw the sweet, oh, when I broke, I said, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, I said, baby, boy, it must be love. Yeah, no, it must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, no, 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 no. Something's got a hold on me right now, yeah. Oh, it must be love. Let me tell you now. I never felt like this before. The sun inside are a hold on me, that's all it's cool. Believe I tried, it's all it's good. Stuff is strange, but it don't feel good. I said, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Well, it must be love. In the middle of the night. In the middle of the night. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Oh, oh, oh, oh! O simplemente, por ejemplo, una montonada de parques que tenemos en la ciudad de Torrent. ¿Por qué? Porque a lo mejor anemos ahí y nos resbalamos o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no han hecho esa inspección como toca en el ayuntamiento de esa localidad y después llegan las desgracias. Afortunadamente, tenemos la única empresa en España que está capacitada y hace la mejor revisión para que ustedes después tengan la opción de contratar los servicios. Si no parlen de una u otra, de Aces21. ¡Escolta en Molvé! Con la llegada del verano son muchas las instalaciones que visitamos en nuestro tiempo libre. Polideportivos, parques infantiles, parques acuáticos, de aventura... Lo más importante para disfrutar con absoluta tranquilidad es contar con una seguridad garantizada y acreditada. Aces21 es una empresa española dedicada a realizar inspección de áreas deportivas, infantiles, de aventura, acuáticas, bajo las estrictas normas nacionales e internacionales existentes y con el fin de certificar la calidad y la seguridad de todos los elementos que la componen y la idoneidad de las instalaciones y su mantenimiento continuo. Aces21 está acreditada oficialmente para hacer las inspecciones de este tipo de instalaciones. En parques acuáticos, de aventura y pistas de deporte sobre ruedas, es la única empresa en toda España que la realiza. Entre sus servicios, Aces21 también asesora a empresas y administraciones públicas son los requisitos de seguridad y normativas vigente para concursos, proyectos, instalaciones y mantenimientos. Puedes informarte a través de nuestro correo electrónico info arroba ases21 con número punto es o llamándonos a este número de teléfono 91 515 3707. Aces21, compañía líder en España en inspección y certificación de área de juego e instalaciones deportivas. Aces21, compañía líder en España. La empresa patrocinadora en Guain junto a otros de Canta con Abra de Ló. Escolten, el aplaudiment que pasa si es de Bades, ¿no? Hombre, muchas gracias. Ay, Tere, cómo se nota la gente así. Qué guapa de fucsia. Madre mía, ¿qué les dones a los teos paisans? A ver. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y por aguantar hasta el último cantante que soy yo. Muy bien. Porque este programa merece la pena. Y María Bradello está igual de guapa que hace 20 años cuando empezó. Bueno, bueno, notan. Lo que importa son vos altres. ¿Quién alcanzó cantar a esa continuación? Pues voy a cantar el Talismán de Rosana. Ah, a Boresito Donasor, ¿no? Pues sí. ¿Tú creus en esas cosas? Yo creo que hay que cantar de dentro hacia afuera. Y lo que isca es lo más importante. Y lo que sale ha salido. Y tíndrelos a todos durante el supo. Eso es. Muy bien. Preparadísima te ves. ¡Moltas son guapa! Gracias. Gracias. ¡Vamos! El Talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones El Talismán de tu piel me cuenta que tu montura caerá a mis riendas Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tuyo el desnudo y el corazón Si tenemos uno Yo soy la tierra de tus raíces El Talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces El Talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El Talismán de tu piel me chiva Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tu pueblo Que soy el mar de todos tus puertos El Talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Que hayamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tuyo el desnudo y el corazón Si tenemos uno Yo soy la tierra de tus raíces El Talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón El foco de tu piel y Yo soy la tierra de tus raíces El Talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El Talismán de tu piel lo dice Gracias, gracias Moltísimes gracias por acompañarnos ¡Guau! Que bea está Tere, está Nerea Bueno, yo creo que todos y cadascun de los nuestros participants a estas horas a desde que los nuestros miembros del surat Estiquen a punto de decirnos el guañador Guañador o guañadores porque a voltees en algún programa que un altre han decidido que estuvieran en la gran final de Canta con Abra de Ló Dos personas, dos participantes, dos cantantes De seguro que ustedes se recuerden de Tere Se recuerden a lo mejor de la cantante que ha cantado por Winnie Houston Pero de la resta de participantes ¿Volen cantar de nuevo a mes? Ahí están Productos Churruca patrocina Los mejores momentos de Canta con Abradelo No se avete conicks deferredos No es verdad 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 Lo que bisognera No es verdad No es verdad Soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Productos Churruca ha patrocinado los mejores momentos de Canta con Abradelo Ases 21 Seguridad en el Ocio patrocina la actuación estrella de Canta con Abradelo Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Y tú en tu mundo separado del mío por un abismo Oye, llámame Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos Por ti moraré Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos Para irte a una fiesta Que ve la cosa Para irte a una fiesta 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 Por ti moraré O Soles y o Soles Esta Diete ¡Suscríbete al canal! 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 Amix, miren qué empresa más chula. Sonidos, hola. Pues son los que están fijando el micrófono, el nostre chic. Marco, el mes jovenet, es guapo, veritat. Que sí, claro que sí. No te fiques roch, hijo. Ya está. ¿Vayamos? ¿Vayam? Bueno, pues Sara, Miranda, os convide a todos a que cantemos. Chicos, qué guapos. Pues no me quedo contigo. Voy a ponerte los cuernos con estos tres. Yo me quedo con ellos, que son unos campeones, ¿a que sí? Hombre, claro que sí. Oye, dicen que el programa tiene que terminar. ¿Y si nos quedamos un ratillo más? Haciendo aquí palmas y cosas. La gente igual tiene ganas, ¿eh? Pero entonces, andevórelo de más así, a cantar con abradelo. Canal 7 Televalencia. Mire, vos teis quédense, nosotros cantéis, me vayan y fasen el que les doy la gana. Todos. Así, a canta con abradelo. A bailar. A bailar. Sigan felices. Chao. Chao. Marinador Ciudad de Vacaciones ha patrocinado Canta con Abradelo. Marínador, Marínador. 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 CC por Antarctica Films Argentina